En defensa de la integridad de millones de escolares, la ministra de Educación, Mañet Márquez, finalmente anunció que su portafolio publicará la relación de maestros sentenciados por violación, una medida necesaria que de manera inexplicable no implementaron las gestiones anteriores. Señaló además que en esa línea también se ha aprobado una resolución ministerial que dispone que los docentes separados previamente y que han sido puestos a disposición de una unidad de gestión educativa local o una dirección regional de educación, realicen labores administrativas de manera no presencial mientras dure el proceso administrativo judicial correspondiente.